Hola amigos, soy el Barbas y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo un juego que me acabo de encontrar Que la verdad me llamó un poquito la atención Se llama Simulador del Conalep 169 La verdad no sé por qué le llamaron así Pero Esperemos que no salgamos embarazadas En este video Así que ya configure ahorita los controles Lo que vamos a darle es jugar y es como el tipo de Yandere Simulator Pero nosotros somos chicos wey, pero como no hay muchas opciones Vamos a hacer la puta del Conalep Le puedo poner sombrero wey A huevo Al toque perro ¿Por qué soy un caballo? Bueno pues después de coger a nuestro personaje le pusimos mochila y un sombrero Le vamos a dar elegir, ah vivimos en frente de la escuela Interesante, bueno podemos ver aquí en la animación Un perro que se acaba de desaparecer, que pedo Unos árboles graficazos al 100 y acabamos de ver otra vez el mismo perro Corriendo lentamente Y creo pensar que el que acabamos de ver, puta madre Anuncios, ok ya sé como configurar esta madre Que pedo como corre wey Al parecer ahí nos están mostrando los botones Ok creo que no tenemos puerta pero tenemos sala Y tenemos un sillón, no tenemos cocina, como la gente pobre y humilde Que somos, no tenemos puerta pero de tarde o temprano no se pueden entrar a nuestra casa, ok Y tenemos a mi gemela aquí Compañera, ¿cómo estás? ¡Bierro! ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Aquí no se dice cómo te va, se dice qué onda compañero ¿Ontas o no estás? ¿Cómo te va? ¿Qué le pongo? Bailar Viene conmigo en cámara lenta, plebes Dime algo, ya quiero que se hagan vacaciones otra vez Cualquiera compañero, estamos en cuarentena Así que las vacaciones, creo que este puede ser que sea nuestro senpai Así que besar, a ver Pero no me está besando, está besando el aire ¿Qué pedo? ¿Cómo está wey? Se queda como parado el compañero wey Aquí podemos vernos un gato Con graficazos No me hables así hijo de tu perra vida Vamos a acercarnos wey con una sensibilidad hasta el tope wey O sea la sensibilidad está tremenda wey Wacha, 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 wacha Se loca, se loca, se loca ¿Le podemos ver la falda a la vieja? Uy sí viejo, claro que sí viejo Rosaditas como pensaron los del video ¡Qué buen servicio! Mi objetivo no sé que sea Pero esperemos que podamos matar como el juego de Yandere Ok, a ver, ahí podemos ver arriba ¿Es un flamenco o es un cabello? Ah, es un cabello, perdón, perdón Vamos a ver si el perro nos muerde Ok, nos ladró al momento de acercarnos Creo que este puede ser que sea nuestro senpai A ver, es que también lo puedo besar wey A ver No me beses, no me beses Ven conmigo Vamos a que me embaraces, crack Ay, qué mujer tan noble, desinteresada De veras que nos ayuda Ya saben, play, los de Conalive embarazan, ok Vamos en fuga Vamos a ver si me sigue Vamos a ver si me está siguiendo En cámara lenta, pero me sigue, me sigue Ahora lo que vamos a hacer es esperar a nuestro senpai Lo acabamos de conocer Y ya nos besamos con él Así que vamos a ver si nos sigue Mira, ahí me están siguiendo a pena estos dos, mira Pueden correr si quieren, no se van a rozar de todas maneras Aquí está la maestra sin cabeza O la maestra no se puede interactuar wey No sabe si se puede besar, no creo No, apenas vienen estos dos wey Como tardan A ver, si me están siguiendo a mí Entonces me regreso No, viejo, si me están siguiendo wey Entonces voy a tener que conseguir Creo que la misión ¡Hir un gallo! ¡Un gallo perro! No, no, no corras de mí wey No corras de mí Ven, ven, ven ¿Qué? Dijo Jiji A ver Dijo Jiji, plebes ¡Uh! Tenemos al Michael Jackson El gallo Elizalde Uy, tenemos bat, tenemos bat No me digas que lo puedo agarrar No, viejo ¡Ay, perro! ¿Dónde está la piñata para darle sus madres wey? Vamos a ver si le podemos pegar Podemos pegar, plebes Pego como el CJ del GTA San Andreas wey ¿A quién podemos matar? De tu mano ¿Qué pasa si pegamos a uno? Eh, ok Caen como trapos Como las que mujeres caen de abiertas de piernas wey Se le ve todo ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Pero ni siquiera te di wey Se desmayó del impacto de la hermosura que tengo Y mi bigote mostacho perrón al fuego hacha Sáquate la verga ¡Ah! Las bragas wey, las bragas A todo mucho le gustan las bragas Plebes, se le gustó Le pego a ella Y ni siquiera le di wey Y veamos como se cae No manches wey A ver, vamos a ver a mi compañera Hermana Tú no viste nada, ¿ok? Así que muerte Vamos por ti maestra Voy por ti Saltando y miando Saltando y miando Sáquate Va en piñata cuando le pego Le pego a la maestra No, a las maestras se te les aparta wey Ah, pinche malo Te pego en las piernas wey Cae a huevo A huevo, cae de cabeza Por fin ya me puedo robar una Aquí ya que estamos solos Me puedo robar una PC Gamer Te quiero mucho más Claro que sí Yo no te quiero wey Te odio Sácate a la verga Estamos en recreo Y aquí tenemos el traficador de Vamos a noquear Sácate a la verga Ahí está Tú no viste nada compañero chef Tú no viste nada ¡Una rata! Plebes, tenemos a chefcito aquí Compañero, dame tres medicinas Dos condones Unas esposas por favor Porque esta noche Va a haber acción Ah caray Eso sí me interesa Abreme senpai Quiero coger Que pedo con mi vida plebes Este juego me está haciendo daño wey Esta barrera nos Nos distancia mi amor Pero no te preocupes Algún día uno de estos En la actualización que venga Quítate a la verga Estorbas Están en desarrollo este juego Y no puedo acercarme a ti Y no hay mucho que hacer plebes La verdad pensé que iba a ser un juego Un poquito más Más extremo En el salón audiovisual hay algo Una película Y vemos a alguien bailando What? Ok Oye estos son audiovisuales Igual que los de mi escuela wey Cuando iba a la secundaria Me puedo sentar Bien a gusto plebes Ahí plebes No sé por qué está bailando tan raro wey A ver qué pasaría Si yo le pego con el van Ah Ahí está plebes Oh yeah A bragas Nos acabamos de teletransportar A los baños Vamos a ver si podemos encontrar A alguien Hola Al parecer no hay baños Entonces Como le hacen los del Conale Para coger Ahí podemos ver a alguien al fondo ¿Es una persona? ¿Será el fantasma? ¿Será el Ayuwoki? Ve Ni siquiera la toqué Le iba a golpear apenas Tiene pito Está buggeada la falda wey Pero se le ve Miren como está relajado el compañero Se le ve fresco al pana Tú no viste nada compañero Es que como ya llevo rato Sin besar a nadie Bésame wey Bésame Y ahora le damos bailar Está bailando el baile de Fornite plebes Pero Odio Crack Adiós Desmayate crack Lo peor de casa es que no parpadean wey Da miedo eso Plebes buenos días Buenos días Ya son las 6 de la mañana Ya pueden despertarse Aquí está el compañero de guardia de seguridad Esperando que todos salgan Me la pasé Excelente compañero Me la pasé excelente El señor de guardia de seguridad El compañero tiene 30 Pero parece de 20 Así que Si me están todos dormidos Es que les di un batazo en la cabeza Y todos se durmieron Pero de una vez baila Para saber que pedo Baila eso Ea Ea Eso Muévelo Yo bailaría contigo Pero no me sé ningún movimiento Soy muy tímida Pero para acabarla Para terminar esto Te doy un beso Si quieres Un beso Un beso Un beso imaginario Porque estás como pendejo ahí Y pues nada amigos Este es el juego plebes Apenas haciendo la beta Pero la verdad se me hizo muy gracioso Para grabarlo Y la verdad me pareció muy interesante La verdad se me hizo Que se le enseñan las bragas Se mueve Tiene muy buen movimiento Pero le falta como que Algunas cositas más Le activé las sombras y todo Y se ve más o menos bien Pero le faltaría un chingo de cosas plebes Y pues nada amigos No olvides suscribirte Dejar tu like Activa la campanita plebes Sigue en mi Instagram Ahí estoy más al tanto De subir fotos y todo Y sobres más bien Y pues nada amigos Yo fui el Barbas Y nos vemos hasta la próxima Nos despedimos Con el grito de guerra ¡Suscríbete al canal!